Amigos, en este video de Enamorate de la Ruta no vamos a hablar de paisajes ni de lugares turísticos a pesar de que estamos en un lugar muy lindo que es el Lago de Embalse hoy vamos a hablar de extrañas apariciones hechos inexplicables ¿me acompañan a ver el video? Amigos enamorados de la ruta, estamos en el lugar que más nos gusta al lado de la ruta bienvenidos a este video desde la ciudad de Embalse y aquí en el Lago de Embalse vamos a hablar no solamente de las virtudes turísticas que tiene este lago sino que también hay algunas historias de mitos urbanos y de leyendas o de cosas que se cuentan por estos días que tienen que ver con este lago así como la ciudad de Bariloche tiene en el lago Nahuel Huapi el Nahuelito algunos dicen que Embalse también tiene lo suyo tiene el Embalsito ¿me acompañan a ver el video? ¿así lo analizamos? Hace algunos días en el mes de julio del año 2020 un periodista de la localidad de La Cruz Franco Cejas del 2021 que bien digo Franco Cejas, un periodista de la localidad de La Cruz una localidad muy cercana aquí a la ciudad de Embalse el 8 de julio publicó en sus redes sociales una foto ¿viste esas fotos que vos publicás en las redes sociales? creyendo que es una foto más contando una pequeña historia que de golpe se convierte en una foto viral que se reproduce en cientos de oportunidades bueno, eso pasó con esa foto del periodista Franco Cejas de Oriundo de la localidad de La Cruz la foto en realidad no la había tomado el propio Franco la había tomado otro periodista otro colega el propietario de la radio FM Cool de Embalse Charlie Semeraro que es lo que este hombre de la radio se encontraba merendando en las costas del lago junto a su familia y presenció algunos metros una foto que si la encontramos la vamos a poner aquí en el video después que termino esta presentación sacó una foto de un animal muy raro que apareció a pocos metros un animal de grandes dimensiones que nadaba de un extremo a otro y que cuando le hacían zoom a la foto que publicó el amigo Cejas de la radio de La Cruz muchos dijeron que era como un pescado con cuernos una cosa rara y ahí se alimentó nuevamente el mito del Embalsito del monstruo del lago de la ciudad de Embalse pero las historias del Embalsito no se iniciaron en este año con esas fotografías sino que tienen años anteriores data más o menos de la época del año 2000 las primeras apariciones del Embalsito se los seguimos contando con las artes de la pública y el maestro y la política realmente se encuentra la primera y el maestro 8 y la política y la segunda llega y la segunda y aquí mirando las costas del lago de Embalse nos viene toda la imaginación porque claro, todos soñamos con ser el que alguna vez se pueda ver al embalsito al monstruo que teóricamente mora aquí en la costa del lago de Embalse la primera aparición de algunos seres extraños en el lago de Embalse hablaba de unos pescadores oriundos de la localidad de Alcira, Gigena estos pescadores al parecer habían visto algo raro en el lago y entonces la radio, una de las radios de AM aquí de la zona estamos hablando de más o menos en el año 2000 una de las radios de aquí de la zona es LB26, Radio Río Tercero por aquel entonces el reconocido periodista Fabian Menichetti que actualmente es el director del sitio web Tercer Río de la ciudad de Río Tercero trabajaba en LB26, en la radio de AM de Río Tercero y le dicen, no nos podemos perder la nota tenemos que ver qué es lo que pasó con los famosos pescadores que vieron algo raro en el lago de Embalse entonces lo mandaron a buscar la nota con los pescadores de Alcira, Gigena y el periodista sí encontró a los pescadores que habían visto cosas raras en el lago de Embalse según dice el reportaje que le hicieron a estos pescadores de la localidad de Alcira, Gigena a los periodistas de la radio LB26 de la ciudad de Río Tercero habían visto algo raro cerca del bote donde estaban pescando dice que se movían más o menos como unos peces de unos 3 metros de largo que se movían junto al bote pero que no tenían muestras de agresividad era muy grande los asustó mucho por eso los salieron a contar y por eso después accedieron a dar a la nota para la radio de la ciudad de Río Tercero el relato de los pescadores inmediatamente por allá por el año 2000 se difundió en muchos medios de la zona era la noticia del momento creo que hicieron los pescadores del susto que se pegaron por el pez de unos 3 metros de largo de forma extraña diferente a los peces que había habitualmente en la zona hablaban de un esturión siberiano pero es un pájaro que sería imposible que more por aquí por las costas del embalse de Río Tercero estos pescadores se asustaron mucho volvieron a la costa y desistieron de pescar decían un pescado de unos 3 metros de largo o hasta de 4 metros de largo de una forma que no coincide con los peces que hay en la zona lo que habían visto año 2000 primera aparición y la gente empezó a hablar de qué del embalsito del monstruo del lago de embalse y de la aparición teórica del embalsito por allá por el año 2000 nos vamos al año 2002 un camionero, un amigo transportista de la ciudad oriundo, de la ciudad de Río Cuarto estaba pasando por este puente por el puente que da por el muro principal del lago de embalse y dice que vio como 3 peces de grandes dimensiones él los describía como peces de color negro con una larga cola y con la panza blanca peces que no coinciden con los peces que habitualmente hay aquí en la zona de embalse mucha incredulidad tuvo en la gente este camionero cuando contó lo que había visto por allá por el año 2002 quien se encargó de recopilar la nota con Félix fue el diario cordobés La Voz del Interior el 11 de marzo del 2002 publica la nota donde hablaba de estas apariciones de peces de más de 3 metros de largo con unos 50 centímetros de ancho que no tienen nada que ver con los peces de la zona recordemos que este lago tiene pejerreyes tiene tarariras, tiene carpas pero este camionero decía que no coincidía con la descripción de ninguno de los peces de la zona que había visto algo raro y coincidía con la primera aparición de lo que se le llamó el embalsito por allá por el año 2000 peces de más o menos unos 3 metros de largo lo que habían aparecido este camionero de la ciudad de Río Cuarto año 2002 la segunda aparición de lo que la gente llama el embalsito que se complementa con este año 2021 con algunas fotografías que han aparecido donde se ve algo al menos inexplicable año 2000, año 2002 los celulares aún no tenían cámaras por eso la gente no filmaba todo lo que veía después de la aparición de estas noticias que hablaban de un extraño animal en el lago de Embalse, el embalsito que le dio a llamar la gente, apareció un biólogo. El biólogo se llama Miguel Hechem. Miguel Hechem trabaja aquí en el lago de Embalse, es biólogo y hace diferentes trabajos sobre la fauna del lugar. Dijo que todo lo que se había dicho del extraño animal, de los extraños peces, de los que vieron los pescadores de Alciras Higiena en el año 2000, de lo que vio el camionero de Río Cuarto en el año 2002, que serían todas fantasías. Que no se condice para nada, porque el que vive investigando la fauna del lugar, jamás vio algo que se le parecía. Pero no todo termina allí. Hace algún tiempo yo publiqué notas, yo normalmente hablo sobre los mitos urbanos en diferentes páginas web, publiqué unas notas en la página cordobesa, Código CBA, en la página de Noticias Región del Mani, y empiezan a aparecer los comentarios de la gente debajo de las notas, donde hablamos de estos acontecimientos. La gente empezó a hablar de otro acontecimiento, de una mujer de Villa del Dique, y en este caso no tenemos precisión en qué año, que también habría visto en la costa de Villa del Dique, Villa del Dique está para aquel lado, aquí en la costa de Embalse, habría visto a esta mujer en la zona de Villa del Dique también algún pez extraño, algún pez raro, algún animal que no se condice con la fauna del lugar, que se movía en zonas cercanas a la costa. También hubo un periodista que recabó esos datos, que es el periodista Fabián Menichetti, que en el portal web Tercer Río, de la localidad de Río Tercero, habla también de este caso de la mujer de Villa del Dique. Diferentes recopilaciones, ¿no? Una nota en la radio LB26 de Río Tercero, una nota en el diario La Voz del Interior, y una nota en el sitio Tercer Río, y la reciente fotografía en la página web de la radio de la localidad de La Cruz. Diferentes medios periodísticos que fueron cubriendo estas apariciones, extraños fenómenos que se hablan de esta zona. Tal vez, tal vez el monstruo del lago, tal vez el embalsito no exista, pero ¿usted se anima a caminar por estos lugares donde yo estoy parado en este momento, en las oscuras noches de invierno? ¡Gracias! 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 Y bien, amigos, con este lugar emblemático de fondo, que es el Lago de Embalse, llegamos al final de un video más. Les pido, como siempre, que se suscriban a este canal de YouTube, Enamorate de la Ruta, que nos dan una mano muy grande. Necesitamos mil suscriptores para que se habiliten todas las funciones. En el momento que estamos grabando este video, tenemos solamente cuatro asientos y alguno. Así que, denos una manito muy grande, suscribiéndose al canal Enamorate de la Ruta. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en unos días más con un video nuevo. ¡Chau, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!